¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de un peliculón indie de esos que decís Loco, esto es cine y encima nadie está hablando de ella Posta lo digo, este año solo Hambre y Oppenheimer me habían dejado así como en un estado de éxtasis cinéfilo Pero ahora voy a sumar a la lista esta película porque mezcla originalidad, estética y un muy buen manejo del lenguaje audiovisual Para contar una historia que de por sí tiene momentos en los que es bastante turbia O sea, no tiene ni cosas explícitas ni nada de eso, no Solamente que llega un punto en el que su turbiedad te atrapa tanto que recién sobre el final entendés Que se nos está contando barra retratando el síndrome de Wendy Y no es que te estoy spoileando nada, porque la película es como Go tiene miedo pero 100% realista Nos habla de Mamillus pero de una forma en la que te desconcierta completamente y como puede llegar a terminar Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película Tengo que hacer un pequeño aviso para que cayeron acá de casualidad todo el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos Y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Madre, ¿puedo? Película estadounidense de thriller psicológico producida por Dark Sky Films Que se estrenó en algunos cines de Estados Unidos el 21 de julio del 2023 Y que recientemente fue liberada en formato online para los sitios de compra o alquiler Por lo que si la buscan van a poder encontrarla Está escrita y dirigida por Lawrence Manicelli Una persona completamente desconocida para mí Que solo tenía una película previa dirigida en el año 2015 Que se llama Vera La trama nos sitúa en Estados Unidos y nos presenta a un hombre llamado Emmett Que recibe las cenizas de su difunta madre que falleció hace unos días Él y su novia Anya deciden viajar a la casa de ella donde Emmett creció Y al parecer había tenido una relación bastante tensa Por lo que Anya ve esta situación como una oportunidad para que Emmett sane parte de sus traumas pasados Algo que él obviamente no quiere hacer Solo quiere guardar todas las cosas y poner en venta la casa Pero como Anya es hija de una psiquiatra Lo obliga a lidiar con la situación que está atravesando Es decir, a enfrentar y expresar sus sentimientos Y por eso le hace probar un método que se conoce como la silla invertida Durante un minuto ambos intercambian lugares Y se hablan fingiendo ser la otra persona Para reflexionar sobre sus problemas y lo que sienten A Emmett mucho que no le interesa pero le sigue el juego a su novia Y también esa misma noche ambos deciden experimentar con unos hongos Algo que no pareciera tan grave Pero al otro día cuando ambos despiertan Anya actúa como si fuera la madre de Emmett Aunque ella nunca la haya conocido Ella habla, se mueve y actúa como su madre A lo que Emmett completamente desconcertado No sabe si fueron los hongos Si es que Anya le está jugando una broma O si es que el espíritu de su madre la poseyó O en realidad él se volvió completamente loco A ver, tenemos una estructura lineal La madre de Emmett muere Y es el detonante para que ellos vayan a esparcir sus cenizas Y preparar todo para vender la casa El tema es que todo se va a la mierda Cuando ella empieza a actuar como su madre Por lo que a partir de ahí Comienza toda una construcción característica de los tríos psicológicos En donde se busca confundir al espectador Sobre qué es lo que realmente está pasando en la trama A la vez también su guión tiene un tono de terror Porque como dije Su trama es bastante turbia Porque el director nos está retratando el síndrome de Wendy De una forma que por momentos parece compleja Pero te juro que al final se entiende todo perfectamente ¿Qué es el síndrome de Wendy? Es cuando una persona tiene como ciertas conductas patológicas graves En las que necesitas cuidar o satisfacer en exceso a otra persona Que se va a poner como en una posición de madre Donde casi que se autodesvaloriza Porque antepone todo por la otra persona Aviso nuevamente que a partir de acá Empiezo a hablar con spoilers Bien Los protagonistas son Emmett y Anya Interpretado por Kyle Gardner y Holland Roden Que tengo que decir que cuando leí que la piba Era una de las protagonistas de Teen Wolf Medio que casi no veo la película Pero ahora ya estoy yendo a ver Teen Wolf Porque no puedo creerlo que actúa esta piba No sé si es todo mérito de ella o del director Pero ya la agrego a mi lista de intérpretes a seguir Como a este pibe Que el año pasado estuvo en tres películas de terror Que eran muy buenas Como por ejemplo Scream 5 y Smile Y en este 2023 ya lleva estrenada dos películas En esta cinta son el perfecto ejemplo De que siempre hay un roto para un descosido Ya que ambos están traumadísimos Sobre el final su mensaje se va a hacer súper literal Él necesita una madre Alguien que lo cuide Porque cuando era chico su madre lo abandonó Primero no dándole bola Y luego de una forma literal Acá hay que explicar que la madre de Emmett Era una artista que debido al paso del tiempo Estaba perdiendo su habilidad Y en vez de retirarse como hacen todos O que la vean como una artista en decadencia Decidió quedar embarazada como una excusa Para dejar de bailar Pero en realidad no tenía ningún deseo de ser madre Por eso lo rechaza Lo cual hizo que sea un chico difícil Esto lo sabemos por lo que le cuenta El vecino a Aña cerca del final Y habrá que decir que la madre de Emmett No fue una buena madre Porque la película nos da a entender Que lo golpeaba Y le inyectaba tranquilizantes Para disciplinarlo E incluso fíjense que el nombre de la película Hace referencia a un juego infantil Que es como una especie de simondice Lo cual hace un poco más turbio todo Ahora bien Emmett es una persona rota Con una dura infancia Y toda esta situación Lo retrotrae a convertirse nuevamente En un niño dependiente Que necesita a su madre Y ahí entra en juego Aña Una chica que también es una artista Es una escritora Poeta Pero que se siente fracasada Y además como dije antes La madre de ella Era una psiquiatra De personalidad fría y calculadora Que solo validaba la existencia de su hija Cuando hacía algo excepcional Lo cual hizo que Aña se moldeara De esa manera De ser la mejor en todo Para llamar su atención Algo que ahora en su adultez Siente como que todo es falso Que ella misma es falsa Y por eso también surge en la pareja Esta idea de tener un hijo Pero se revela que ella en realidad No puede tenerlos Y hay toda una gran confusión Cuando Emel descubre el ultrasonido Porque piensa que es una ecografía De un bebé Es un thriller psicológico Donde el director cocina a fuego lento La situación Genera una atmósfera claustrofóbica Donde utiliza a algún que otro Jamsker Pero que en realidad No está pensado Para asustar específicamente al espectador O sea Seguramente la producción Lo obligó al director A usar ese recurso Para atraer más al público Que le gusta el terror Pero en realidad El director Busca como construir la idea De que es una mujer poseída Que para mí lo es Pero entiendo que la trama También te lo deja debate Las actuaciones de los protagonistas Sostienen perfectamente toda la trama No es el caso ese En donde la película Solamente podría existir con ellos O sea Son muy buenos actores Pero el mérito Acá se lo lleva el director y el guión Acá hay un gran trabajo En la composición del plano El movimiento constante de la cámara Que siempre parecía estar metiéndose En la cabeza de ellos E incluso hay que destacar Que tiene como una hermosa escena En la que utiliza Una transición de fundido Entre planos Que la verdad Me parece magistral Como también la sensación Que te deja Cuando la película termina Para mí Madre Puedo Es uno de esos peliculones Que lamentablemente Nadie todavía vio Porque se estrenó En pleno Barbie Hammer Y quedó completamente opacada Por eso dije No Lo que tengo que hablar Y recomendar Esta película ya mismo Dentro de tantas cosas Medio pelo Que suelo ver Para este canal Es casi como una obra maestra Porque maneja todo bien Tiene un guión Que es tremendo Muy buenas actuaciones Y un ritmo Que te atrapa Ojo Puede que no sea Para todo el mundo Lo entiendo Es un drama de terror Lento Que tal vez No es para todos Pero bueno Nada Por favor Háganme caso Y véanla Si ya la vieron Recomiéndenla Y hagamos Y hagamos que todos Se enteren De este peliculón Así que nada Si llegaste hasta acá Te lo agradezco muchísimo Espero que el video Te haya sido útil Igual menos entretenido Como ya saben Cuídense Y espero que tengan Un lindo día Hasta acá ¡Gracias!